como pueden ver pues cada vez me acerco más pero aquí estamos todavía haciendo cola porque me faltan unos 78 carros todo depende de qué tan rápido se vaya esta línea porque ya saben qué cuando menos piensan se para las otras le dan a veces está corre así es que al rato les les sigo ok